¡Suscríbete al canal! Este no es mi cuarto de siempre, o sea, me he cambiado de piso, ¿vale? Me he ido de piso con mi chica y como podéis ver, pues eso, he estado, bueno, todo el mes de diciembre, pues, entre mudanzas y demás, ¿vale? Y no he podido tener este tiempo de grabar y dedicar un tiempo al canal como el que me gustaría haber tenido, bueno, como el que me gustaría haber tenido en ese momento, pero no será el caso y por lo tanto he podido subir algún vídeo que tenía ya grabado, pero no he tenido la misma actividad que he tenido antes, ¿vale? O sea, perdonadme por esto, pero bueno, es lo que ha pasado, ¿vale? Y luego ya habéis visto que ha salido otra intro nueva, ¿vale? Y saldrá también una outro, que es lo del final del vídeo, que siempre tenéis ahí, pues, lo del vídeo nuevo y vídeo aleatorio. Y, pues, esto es gracias a mí, un jugador que, bueno, un chaval que entreno yo, ¿vale?, de fútbol, se llama Martí, ¿vale? Os haga muchas gracias al Martí porque me ha ayudado en hacer esto, ¿vale? Me ha hecho él la intro y la otro, me la ha hecho él, todo. Y darle las gracias a él desde aquí porque es un gran apoyo que me haya ayudado a hacer esto, ¿vale? Porque mi intro de antes era pillada de un lado y yo lo intenté cambiar, pero que yo de esto, como que no tengo tanta idea como el chaval tiene, ¿sabéis? Bueno, ¿qué más controles del canal? Ya sabéis, estoy siguiendo subiendo Dark Cloud y Hard Life, ¿vale? Que las tengo que acabar, a ver si las acabo ya pronto, les doy caña. Y, pues, lo demás, voy a empezar a subir One Piece Pirate Warriors el 1, que me lo compré hace ya un tiempo, ya hace el mes de diciembre me lo compré. Un día que fui al centro comercial dije, ¡pum!, me lo compro. Y luego también tengo el Snepper Elite, que también me compré hace poco, que es para ordenador. Y, bueno, está bastante bien el juego, lo que pasa que subiré, supongo, que la campaña también, que seguro que es cortita, porque es un juego bastante antiguo, es de 2005, creo, o anterior. Y es un juego que, la verdad, a mí me gustó bastante, o sea, me ha gustado bastante, solo he hecho la primera misión, creo, la segunda. Y, la verdad, que me gustó bastante y dije, bueno, pues, mira, pues si me animo, pues lo subo también. Subiré también eso. Y, ya sabéis, siempre que queráis ver algún vídeo, algún juego en mi canal, ya lo subiré, ¿vale? Lo subiré así como, ¡pum!, me decís tal juego, pues yo intentaré bajármelo, descargarlo o lo que sea, ¿vale? Y lo intentaré subir. El Call of Duty Ghost, ya os digo que en mi canal no lo vais a ver, porque no me lo voy a comprar, es un juego que no me atrae mucho, la verdad. GTA V, ya sabéis que seguiré subiendo, con Tejairo, Bifi y Flaco, a ver si pillamos un tiempo que nos pille a todos bien, porque entre que yo trabajo y todo, no podemos coincidir mucho. Y el Tekken, espero seguir con el Tekken, subiendo más peleas con más personajes, a ver si consigo acabar todos los personajes del Tekken Tacturnament 2. Y ya está, poca cosita más, o sea, más que nada nada hablaros de esto, y para el mes que viene ya tendré nuevo ordenador, ya haré un unboxing, bueno, unboxing y un setup, como se diga, de cuando tenga todo esto montado, porque no sé si se escucha el eco o no, pues hay poca cosa en esta habitación, y lo tengo más que nada para ahora, para grabar y demás. Y a ver, a ver qué tal me sale el ordenador nuevo, espero que bien, y cuando lo tenga, ya veréis que el Dark Cloud cambiará totalmente, y el Hard Life también, o sea, supongo, no sé si lo acabaré grabando en este ordenador o en el otro, ya lo podré grabar también. Y nada, poca cosa más, 4 minutitos de vídeo, vídeo cortito, más que nada explicativo de lo que me ha pasado y demás, daros una explicación, porque ya que seguís mis vídeos y demás, que menos que daros una explicación, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, favoritos y todas esas cosas, en el siguiente vídeo de lo que sea, que creo que será de Dark Cloud o de esto, o de Hard Life. Y os dejaré ya la intro y la otra a partir de este vídeo, ya os la seguiré poniendo. También otra cosa que deciros, que no sé si lo comenté, lo comenté por las redes sociales y demás, que ya soy partner de TGN, fui desde, en octubre lo solicité, creo, y en noviembre, pues estado y tal, ya he empezado a monetizar los vídeos, a ver si veis algún anuncio y no os alarméis, es por eso, ¿vale? O sea, no penséis que de esto. Más que nada lo hice porque vi que me podía meter en la New World, gracias a Fio y Flaco, desde aquí un saludo también. Y más que nada, pues lo hice por eso, para el copyright y demás, que con ellos no me ha saltado de ninguno, por suerte, y con esto de cambios que han hecho YouTube, de poner un montón de vídeos en copyright, a mí no me ha saltado ninguno, por suerte también. Y nada, también deciros eso, ya habéis visto que el banner también lo cambié, el banner y el avatar, y en las redes sociales también lo he cambiado todo, menos en Twitter, que no sé por qué, nunca sé que me han cambiado las cosas. Así que nada, ya está, solo esto, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a suscribirse, favoritos y todo, de esas cosas, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, un besito a todos y hasta pronto. Adiós. Adiós.